Este próximo domingo 17 de febrero la Sierra de los Molinos acogerá la celebración del 16º Dual Long Cross Villa de los Molinos. Una nueva edición organizada por la Concejalía de Deportes en colaboración con el Club Triatlón Criptana y el Club Natación Gigantes que comenzará a las 11 de la mañana. Como novedad este año es que se incorporan las modalidades de parejas masculino, femenino y mixto, pudiendo participar tanto deportistas federados como no federados. La prueba consta de un recorrido de 6 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros en bicicleta y 3 kilómetros finales nuevamente de carrera a pie con una dificultad media-baja. Los deportistas interesados en participar pueden inscribirse a través de la página de la Federación www.triathlonclm.org al precio de 20 euros los dualetas federados y de 25 los no federados, así como de 10 y 15 euros en las modalidades de parejas. Recuerden que el XVI Cross Villa de los Molinos se celebrará este próximo domingo a partir de las 11 de la mañana en la Sierra de los Molinos. Gracias. 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 Gracias.